El diplomado surge a partir de la identificación de la necesidad de contar con profesionales altamente capacitados para el abordaje constructivo de los conflictos sociales en Perú y en Latinoamérica que constituyen desafíos para el fortalecimiento de nuestra democracia y la cultura de paz. Comentarles también que se desarrolla en el marco de una alianza interinstitucional entre la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Asociación Civil ProDiálogo. Ambas instituciones están ampliamente comprometidas con el desarrollo sostenible y la promoción de una cultura de paz. El diplomado está dirigido a aquellos profesionales de diversas disciplinas que se desempeñen en el campo de la gestión social, responsabilidad social, relaciones comunitarias, también para aquellos servidores y servidoras, funcionarios o funcionarios públicos interesados en estos temas y también para aquellos líderes y lideresas interesadas en ahondar en la comprensión de este fenómeno social. El diplomado es de modalidad semipresencial. ¿En qué consiste? Consiste en un componente a distancia y en un componente presencial. El componente a distancia se desarrolla a través de una plataforma Moodle, un aula virtual, en la cual el estudiante puede acceder a los contenidos, materiales, actividades que plantea el docente según su disponibilidad de tiempo. Y también considera el desarrollo de videoconferencias con cada uno de los docentes del diplomado. Y el componente presencial se desarrolla en la ciudad de Lima durante cuatro días, en la cual el estudiante va a poder fortalecer aquellos conceptos, aquellas herramientas que se han venido desarrollando a lo largo de los cursos del diplomado. El egresado o la egresada del diplomado en transformación de conflictos sociales analiza los conflictos sociales y diseña estrategias de intervención y fortalecimiento de los mecanismos de comunicación, negociación y diálogo transformativo. Asimismo, conduce espacios de diálogo, negociación y participación ciudadana afines a su campo de acción.